Inglita luz mundi, sumi piacura, tonatis chisar, ades gentis tu pater, orbisonos gracia, espes fulgor, majestas gloria, numen arbiter, leiu maxime chisar. Nektan tun txereri, rentan referente, Camilo Roma suik nektan. Esplendida zipiadis, guantunte kunten gauden, tu regna petentet merito. Nati regna futura, tu izerniturik ex, espes blanda pismetu. Nati regna futura, tu izerniturik ex, espes fuga, tu izerniturik ex, tecuntu etimor, concordia yugura, albafides pietat, religio cuellenit. Justicia estekun, benetugun tuta senatu, izni ilin latio clarius orbe yuget. Ilis curabonis, probitas prudentia, leyes immaculata fides. Faz dekore pietas, kunkibus audubis, joenis victoria, victoria plantis. Adnilifontes, Austrika signaet, humbet, kunkibus et kuit-kuit fugiens. Tionia lustratzu, ti hurak abenz mitia. Iusaferexitibi diulam filios, trianum arrusos. Errespetat, tardesidera klara juale. Iusaferexitibi diulam filios, trianum arrusos.